¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy Bambi y de verdad deseo que te encuentres muy bien, que te encuentres de maravilla. El día de hoy estoy especialmente emocionada y feliz, no sé si se nota, porque recibimos paquetitos. Recibimos paquetitos de Perfumara, que es una empresa de contratipos mexicana. Ellos tienen sede en Nuevo León y a partir de su página pues envían a todas partes de la República. Así que recibimos este paquetito, que me pone muy feliz, la verdad, y me enviaron también este termo, este vaso termo, que dice Bambi. La verdad, muchísimas gracias a Perfumara, pero ¿saben qué? Sobre todo muchísimas gracias a ustedes, porque sin su apoyo estas colaboraciones no tendrían sentido, no se harían y pues ¿cómo para qué? Sin embargo, gracias a que ustedes me están viendo y todo, esto merece una reseña y lo mínimo que les puedo dar es una reseña honesta de los productos y es lo que vamos a hacer a continuación. Bueno, pues les platico que ayer que recibí este paquetito, no me aguanté las ganas, obviamente lo abrí todo y noté que viene muy bien empaquetado. De hecho, les voy a enseñar una imagen por aquí, o un video más bien, de cómo es que viene empaquetado, cómo viene protegido el producto, lo cual es muy bueno porque se trata de botellitas que son de vidrio, que por cierto, ahorita van a ver qué preciosas están. Otra cosa que me llamó la atención antes de esta colaboración, porque obviamente yo ya conocía Perfumara gracias al grupo de reseñas de Freiche, perfumes europeos, etcétera, de Facebook y también porque pues sigo a muchas chicas que también hacen reseñas de perfume y me llamaba la atención esta marca en particular. Entonces, cuando yo entré por primera vez a su página de internet, me di cuenta de que tienen un catálogo bien amplio. Les voy a dejar por supuesto los datos, la página y todo de lo que les estoy hablando para que ustedes chequen y vean por sus propios ojos de lo que les hablo. Se trata, la verdad, de un extenso surtido. Tienen perfumes nicho, tienen perfumes de diseñador, obviamente de celebridad y lo mejor o algo que me llamó muchísimo la atención es que ellos manejan desde los 5 hasta los 100 mililitros. O sea, es bastante el rango que tú puedes escoger y también manejan un precio de mayoreo. De hecho, te voy a dejar una imagen tal cual de los precios actualizados por si en algún momento tú estás interesado en alguno de los productos, pues puedas checar los precios tanto de menudeo como de mayoreo. Son precios actualizados, son los últimos precios porque me parece que modificaron los precios en noviembre apenas, así que ahí van a tener la información actualizada por si quieren sacar una captura o lo que quieran. Bueno, pues les pongo por aquí la imagen tal cual de los precios y todo lo que necesitas saber al respecto. Otra cosa que me gustó muchísimo es que ellos manejan una bolsita que es esta en donde meten tal cual el perfumito, que me gustó por varias razones. Una de ellas es que de esta manera si tú no tuvieras un lugar específico para guardar tus perfumes y que no les dé la luz tanto del sol como la luz de los focos y todo esto, pues puedes guardarlas en esta bolsita y así vas a protegerlas de la luz directa. Por otro lado, si tú la llevas en tu bolsita es muy padre porque no se va a estar moviendo y golpeando con otras cosas de manera directa y esta bolsita va a proteger esta cristal en donde viene el líquido. Y por último se me hace un detalle muy bonito. Si tú piensas dar un regalo o si tú piensas vender estos productos, pues obviamente se ven con una mejor presentación y se ve más lindo dar este detalle extra. Y ahora la presentación, que la presentación me tiene loca enamorada y estoy segura de que si no los conoces también te va a enamorar a ti. Vean qué bonita presentación. Vean qué bonita presentación. El líquido es de colores distintos. Ahorita van a ver conforme les vaya enseñando las botellitas. Pero vean qué bonita presentación. Es así como un estilo perfumitos de Chanel. Qué bonita presentación. Acá arriba vamos a tener el nombre. No lo tiene en la botella tal cual, lo cual me parece muy bonito porque no rompe con la estética de la botella. No se ve allí el nombre puesto, sino que lo tenemos aquí. Y no sé ustedes qué opinen, pero el hecho de que traiga color tal cual el líquido me parece muy bueno, sobre todo para las personas que gustamos mucho de los contratipos y que tenemos varios contratipos y de pronto las botellitas al ser tan genéricas, pues nos confunden un poco y estamos allí buscando qué perfume queremos. A partir del color pues es más fácil distinguir tal cual los perfumes y que elijas más rápidamente el que quieres. Por ejemplo, este que está aquí, que este es de 60 mililitros, es el Good Girl Velvet Fatal. Ok, allí nada más dice Good Girl Velvet. Pero bueno, pues se trata del Good Girl Velvet Fatal. Vean también, aquí tenemos el atomizador que viene bien selladito y es un atomizador metálico. Ay, qué rico. Sí tiene este el ADN, obviamente, de los Good Girl Original. Este se trata de un flanker y se trata, me parece, de un flanker del 2018. Es un perfume muy rico. Para mi gusto, este es más usable que el otro. El otro también obviamente es usable, pero este en particular me parece que es un perfume que se siente más casual. Y es algo curioso porque yo creería que este Velvet Fatal sería como que aún más potente o aún más cargado, pero por lo menos en la versión de Perfumara no tiene esa connotación. Es como muchísimo más suave, más usable. Es dulce, por supuesto, es avainillado y es un cálido especiado muy bonito. Se siente muy rico en la piel. Obviamente, cuando te lo pones, sabes que estás trayendo el Good Girl Original, pero con un twist. Y lo siento menos dulce, lo siento más, sí, como más, más aterciopelado, tal cual como el nombre lo dice Velvet. Se siente así como más aterciopeladito, como que todas las notas se sienten más bajitas. Por lo menos en mi piel este así se siente en particular. Es una muy buena opción, es muy bonito perfume. Yo siento que es un perfume muy casual. Es un perfume que puedes llevar a la oficina, con el cual te vas a ver bien presentable, pero no es tan para eventos elegantes. Desde mi punto de vista ya sabemos que esto cada quien. Y también te platico que este perfumito me duró aproximadamente ocho horas en piel, lo cual es muy bueno. Ayer me lo puse y lo dejé toda la noche, todavía en la mañana se sentía y lo tuve todavía un ratito en piel. Así que en realidad me duró más de ocho horas, pero como de alguna manera cuando duermes no es la misma actividad del día a día, por eso es que yo lo resumo en ocho horas. Algo importante que quiero mencionarles es que posiblemente estos perfumes con el tiempo me van a durar más, porque con el ajetreo obviamente del envío y todo esto, muchas veces los componentes se menean y tenemos que dejarlos reposar para que proyecten más y también para que nos duren más. Como ya los usé así de repente, seguramente cuando yo los deje por allí un ratito tranquilos, van a durar muchísimo más. Pero ocho horas me parece muy bueno. De cualquier manera, si me llegan o no a durar más tiempo, ocho horas este me parece muy bien. Luego el siguiente que me enviaron es este. Y como les digo, el color del líquido cambia. Este es más un rosita. Y este es Because It's You. Este es de Your Your Money. Es un perfume bien bonito. Este me encantó. Tiene notas de frambuesa y tiene una nota de Amber Good que es como si fuera una resina. Y es una resina de árbol que le da una sensación como amielada. Sin embargo, la frambuesa destaca muchísimo. Es un perfume muy bonito. Es un perfume coqueto. Este también sé que Freyche lo sacó. Sin embargo, nunca lo he podido encontrar en ninguna sucursal de Freyche. Y la verdad es que esta cosita bonita. Este es de 30 mililitros. Me parece una delicia. Muy disfrutable. Dulce. Sí, definitivamente dulce. Pero muy, muy rico. Y este en particular me duró un poquito menos. Me duró seis horas en la piel. Esperemos que con el tiempo dure más porque me gustó muchísimo el aroma. Que aún así seis horas para un contratipo no está nada mal. Es de una proyección moderada al igual que la anterior. Y pues la duración digamos que también es moderada. Después les voy a enseñar este que es el que traigo ahorita. Todos los traje en la mañana. Obviamente uno en cada lugar distinto. Y los estuve comprobando tanto en mi piel como también en papel secante para checar qué onda con ellos. Y este es el que ya me puse de manera formal en el día. Y es el Pet Belle Vanille. Este es un perfume de mancera. Es un perfume muy bonito. Es un nicho. Y se trata de un perfume que ustedes me estuvieron recomendando muchísimo. Por eso es que elegí este. Porque es un perfume realmente bonito. Es un dulce. Es un avainillado. Es un floral blanco. Es muy rico. Y algunas personas dicen que les recuerda a su infancia. Otras personas dicen que les recuerda a un chicle de plátano en la piel. Puede ser. De pronto ya al final sí me lo recordó. Pero les tengo que decir que al principio más bien sentí esta parte especiada que tiene. Sentí incluso la parte del clavo de olor. Lo sentí. Y ya después cuando se va secando sí se empieza a hacer más avainillado y más dulce. Es muy bonita. Inspiración muy rica. Y esta es de las que más me duró. De hecho esta después de bañarme todavía sentía la sensación del perfume. Y me bañé después de unas 10 horas. Así que esto me duró como 10 horas proyectando muy bien. La verdad es que proyecto demasiado. Esta sí tiene una estela más amplia. Una duración más larga. Estoy segura de que si no me hubiera metido a bañar me hubiera durado más. Y ahorita que lo traigo puesto tal cual ya les hablaré de cuántas horas en total me dura. Pero pues más de 10 horas. Este sí es muy duradero. Y la estela es muy amplia. Es un dulce muy rico. Obviamente los cherry que ya les había dicho que lo quería probar en perfumara. Y vean. Este es como un naranja. El líquido. Está también muy linda la presentación. Ay qué rico. Qué rico. Qué rico. Qué rico. Qué rico. Una cereza alicorada. Un poquito almendrada. Muy delicioso. Este perfume ya saben que ya lo tengo en fraiche. Sin embargo pues ya después si ustedes gustan hacemos comparativa para ver qué onda. Este me duró como unas 7 horas en piel. Espero que también mejore con el tiempo la duración. Pero aún así tiene una duración moderada. Y la estela esa sí es más amplia que moderada. Está muy rico este perfume. Me tiene loca esta cereza alicorada. Y bueno este es el Lost Cherry de Tom Ford. La versión original. Y este está en perfumara. Y el último que la verdad este también me lo habían recomendado muchísimo. Y se trata más bien de un perfume fresco. Este no es tan dulce sino más fresco. Y se trata de La Emperatrice de Dolce & Gabbana. Este es un perfume sí fresco. Tiene kiwi, tiene sandía, tiene rosa. Es muy lindo perfume. Se siente tal cual fresco. Se siente incluso juvenil. Se siente bastante despreocupado. Este lo encuentro perfecto para primavera, verano. Este en particular lo había visto en otras niñas con otras casas inspiración. Y tenía muchas ganas de probarlo. La verdad es que huele muy rico. Este me sorprendió muchísimo porque el original sé que mucha gente considera que incluso tiene una duración como de body mist. Que a veces no les dura ni dos horas. Máximo cuatro horas en la piel. Lo cual no es muy bueno. Pero en la versión de perfumara este es de los que más me proyectó. Es de los que más me duró. Me duró casi a la par del velvet vanil. O sea, unas diez horas en piel. Lo cual es buenísimo. Y está muy rico. La verdad este es muchísimo más jovial y despreocupado. Está muy delicioso también. Y pues esos fueron los cinco perfumes. Obviamente si ustedes quieren que les haga reseña de uno en particular. Yo encantada. Ahora a grandes rasgos. Sí les recomendaría que fueran a checar la página por los precios. Porque obviamente siento que en cuanto a la presentación. No sé qué opinen ustedes. Pero desde mi perspectiva estos son los que más bonita presentación tienen de los contratipos que cuando menos yo he probado. Espero que esta reseña les haya gustado. Por favor ahora es tu turno. Platícame si tú conoces perfumara. Si conoces algunos de sus productos. Si te gusta dinos todo eso. Porque de esa manera pues otras chicas pueden darse una idea de si les conviene o no acercarse a esta casa. Muchísimas gracias por estar aquí y nos vemos en un siguiente video. Bye.